Para este año 2013, la región Chorotega Norte de la Policía de Fronteras, a través de la Delegación Cantonal de los Chiles, estaremos interviniendo el refugio de vida silvestre Caño Negro, esto en aras de defender a nuestro pez Gaspar. Te invitamos a que participes activamente en este dispositivo, que se estará efectuando en el mes de mayo hasta el mes de agosto, lugar donde podremos concentrar todas las personas interesadas en defender nuestro prehistórico pez. Te invitamos a que seas parte del dispositivo 100 días por el pez Gaspar.